Trepo a tu sol Ríos de amor, sed de abrazos, tu corazón rebalzó Ríe mientras puedas, disfruta los colores que da el amor Trepo a tu sol, en lento adagio, mi corazón se abre en dos Trepo a tu sol, reos de amor, sed de abrazos, tu corazón rebalzó Ríe mientras puedas, disfruta los colores que da el amor Ríe mientras puedas, disfruta los colores que da el amor Ríe mientras puedas, disfruta los colores que da el amor ¡Suscríbete!